bienvenido espero que te encuentres bien yo soy mi luna y hoy vamos a hacer el unboxing de este dispositivo tsl 40 s y te voy a compartir mi experiencia de uso yo anteriormente ya lo ve abierto y el costo de este smartphone es de 5 mil 499 pesos mexicanos dejemos esto a un lado vamos a ver qué más viene el interior de la caja cuando tú lo adquieras pues bueno contamos con un cargador que es un cargador básico de 18 watts de potencia justamente por la carga que emite el dispositivo también tenemos el cable usb con entrada tipo c y más adentro encontramos con unos audífonos que realmente no son de la mejor calidad son unos audífonos básicos pero se agradece por parte de la marca que los implementara algo que sí veo interesante por parte del fabricante es que haya implementado pues prácticamente una funda y también una mica adicional justamente para proteger el dispositivo aquí tenemos la mica bueno es la funda plástica tipo tpu y tenemos una mica adicional para proteger la pantalla del dispositivo y aquí tengo el equipo en mis manos y que vamos a retirar esta mica que protege la pantalla y vamos a encenderlo a la una a las dos y a las tres presionamos el botón de power y en lo que enciende vamos a hablar al respecto sobre el apartado del diseño fabricado completamente en policarbonato en la parte trasera con un acabado mate brillante que la verdad luce muy bien el dispositivo con respecto a material de fabricación que a pesar de todo es policarbonato toda la parte trasera como también en el chasis con un cuerpo pues digamos minimalista con respecto a diseño la verdad se ve atractivo visualmente en el ateracho tenemos el botón de power que también se ve selector de digital volumen menos y volumen más mientras que en la parte inferior tenemos el puerto de carga tipo c micrófono de cancelación de ruido altavoces y también entrada para audífonos lateral izquierdo contamos con la renuera para poder añadir la tarjeta sim y en la parte superior tenemos otros altavoces y micrófono de cancelación de ruido y así es como se compone este dispositivo con respecto a lo que es los materiales de fabricación y también donde se encuentra la posición de cada uno de los botones y los orificios que posee en el dispositivo y en este momento vamos a empezar a hablar del apartado multimedia que enfoca la pantalla como también el sonido tenemos una pantalla lcd de 6.22 pulgadas en resolución hd plus tenemos tecnología net vision justamente por parte de la marca y tenemos una tasa de refresco de 90 hertz bajo mi experiencia te voy a decir realmente que es una pantalla buena con buena calidad buen contraste nitidez y definición la tecnología net vision ayuda que sean los colores mucho más vivos con representación de color con mayor nitidez eso sí te voy a ser muy honesto es que le falta resolución en pantalla tenemos una pantalla hd plus y por supuesto también es una pantalla lcd me hubiera gustado que por el rango de precio de 5 mil 499 pesos mexicanos viéramos una pantalla full hd plus como la competencia por el rango de precio y por supuesto pantalla oled mínimo porque ya la hemos visto también en este rango de precio pero se queda con una pantalla lcd y te estoy muy honesto con mi opinión claramente y te digo que le falta mejorar pero sin duda es una pantalla buena la tecnología net vision ayuda a que se vea un poco de mayor calidad ciertos colores principalmente que no se vean tan deslavados o opacos así que por esa parte pues es buena entre comillas o sea no es mala se aprecia bien el color la definición como también el brillo tanto en interiores como en exteriores algo que también veo interesante la propuesta de implementar dos altavoces uno en la parte de abajo y uno en la parte de arriba que va a tener un sonido pues más envolvente así que en este momento va a subir todo el volumen para que escuchas la calidad emitida por los altavoces y Esta es la calidad emitida por el altavoz Posiblemente no lo escuches de mejor calidad Porque estamos grabando un poquito alejados al micrófono Pero es buena, tiene doble altavoz Que hace que tenga un sonido mucho más envolvente Y en este momento nos encontramos Una partida de Call of Duty Y en este momento voy a platicar la experiencia Que puse a tener en tema de jugabilidad Con este dispositivo Contamos con el procesador Miatek Helio G37 6 GB en RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Pero realmente ¿Cómo se comporta en el día a día para jugabilidad? ¿El desempeño es moderado? Debo decirte que sí Le falta, pues digamos En cuestión de calidad gráfica Principalmente por el procesador que no omite Mayores gráficos a la hora de estar jugando Y eso pasa en cualquier título de juego Ya que por ejemplo en Call of Duty Lo están ejecutando en calidad baja Y esta tasa de juegos por segundo media Podemos tener algún retraso O cierto Tirones o lag En ciertas escenas Principalmente en juegos que requieran Más gráficos No te lo recomendaría Solamente como para juegos básicos Algunos online O algún tipo de shooter Como este de Call of Duty El único bueno que veo Son sus 6 GB en RAM Que podría equilibrarse Con respecto al rendimiento Para las aplicaciones Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Snapchat Todas ellas Pero en el apartado de gaming El desempeño Pues sí no es el mejor Justamente porque la calidad gráfica Que puedes tener máximo Sería como medio Y eso sería muchísimo En ese aspecto Porque sí le falta Mejorar en ese aspecto Al dispositivo Pues sí A tener tasa de juegos Por segundo media Pues hace que Pues sí también Le falte en ese aspecto No es un equipo pensado Para gaming No es un equipo pensado Para estar jugando Largas horas Porque sí podemos notar Un poco de calentamiento En el joystick Como también En la parte trasera De la cámara Está más pensado Como para el primer smartphone De un chavo O prácticamente Como equipo secundario Porque realmente Solamente para aplicaciones Del día a día Que comúnmente ocupamos Es donde ahí Sí le veo Un mejor desempeño Que en jugabilidad Como puedes darte cuenta Estamos ejecutando El juego de Call of Duty Bien No hay lag Ni fe de fotogramas Pero si nos vamos A un juego Donde ya exija Muchos gráficos Como Genshin Impact O otros títulos No es la mejor opción En ese aspecto Debo decirte Que este equipo Pues también se acomoda Con 5000 mAh De batería Bastante buenos Para el día a día Optimizados Para las aplicaciones Más comunes Pero en el aspecto De la carga rápida Pues sí que da a deber Justamente porque Tiene 18W De potencia Y siendo muy honestos Por los 5,499 Pues mexicanos Que estás pagando Hay mejores apuestas Hay mejores opciones Con respecto a precio Y características Y que también nos brinden Carga rápida Así que Pues te soy muy honesto Muy claro Es cosa de que tú sepas Si lo quieres adquirir Como equipo secundario O como un equipo En el que lo quieres Para tu hijo O para regalar Sería una buena apuesta En la que no exija Tantos gráficos en juegos O que solamente lo quiera Para llamadas Y entretenimiento Vamos bien Con la parte De Call of Duty Déjanos en la caja De comentarios Que opinas Al respecto Del smartphone Que le falta mejorar Y por supuesto Pues es importante Saber tu opinión Porque así vamos También conociendo Que el usuario Que es lo que busca Por este rango De precios Yo creo que ya está aquí Voy a dejar ya esta partida Para que no se haga Tan largo Este video Con respecto Al apartado fotográfico En el TCL 40 SE Vamos a poder notar Tres cámaras Lente principal 50 megapíxeles Otro lente De 5 megapíxeles Ultra gran angular Y otro lente De 2 megapíxeles Para fotografía macro Parte frontal Contaremos con Un notch de gota Donde alberga Una cámara De 8 megapíxeles Así que Cabe mencionar Que tiene mejor Simetría Ahora este notch de gota Que generaciones pasadas Hablando un poco más Al respecto De este smartphone Contamos con Android 13 Y capa De personalización TCL UI 5.0 El dispositivo También brinda Altavoces duales Como te dije Con el apartado estéreo Tenemos desbloqueo Facial A través de la cámara Y también contamos Con lector de digital En el lateral Bluetooth 5.1 Y NFC Con respecto a la multitarea Pues vamos a ver Que el equipo Pues sí Puede que algunas aplicaciones Te las mantenga abiertas En las que no exijan Tanto rendimiento Otras te las va a mantener Cerradas Dependiendo el uso Que tú le des al dispositivo Está más pensado Para aplicaciones Del día a día Que para gaming Así que te soy muy honesto Para que sepas al respecto Sobre este smartphone Hay ciertos retrasos En cierto cambio De este Escena O de app En este caso Principalmente ahí Mira como puedes darte cuenta Puede que haya Algunos tirones Aquí en este momento Pues va a ser que Reinicie de nuevo Casi la aplicación Y bueno Pues sí Es un equipo Pues equilibrado En cierto sentido Pero sí Con cosas a mejorar En el equipo Sin nada más que decir Amigos Espero que te haya gustado Este video Recuerda apoyarnos Con tu me gusta Tu comentario Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!